Último minuto. Quiero empezar recordando a los olvidados, a las nueve mujeres asesinadas por violencia machista, a las 200.000 familias que no tienen ningún recurso, a las 500.000 personas en este país que trabajan y no llegan a final de mes, al 30% de nuestros hijos e hijas que viven en el umbral de pobreza. Quiero recordar que en estos momentos un 40% de la sociedad catalana vive por debajo de lo que vivieron sus padres. Y eso tiene un nombre, se llama desigualdad. No quieres a tu tierra y no quieres a sus gentes cuando la haces más desigual. Tampoco cuando la divides. Este país ha sido fuerte cuando se ha construido desde su pluralidad. Este país ha sido cálido cuando ha pilotado el cambio desde la diversidad. Y ahí tengo una buena noticia. Ya existe esa mayoría progresista que puede cambiarlo absolutamente todo de nuevo. Esta mayoría que representamos nosotros y nosotras. Y quiero recordar solo una cosa más. Todo puede cambiar y sonreír que sí se puede. Bueno, el último minuto del señor Duménez por sorteo, como decíamos, este orden.